Aproximadamente somos 100 personas entre operarios y administrativos. Producimos truchas de exportación a diferentes mercados, Estados Unidos, Japón y Rusia. Nosotros importamos las ovas de Dinamarca, ovas ojo. Generalmente importamos un millón o a veces hasta un millón y medio cada 45 días. Bueno, acá tenemos cuatro grandes procesos. Uno es la primera etapa que es la sala de incubación, que es la recepción de los huevos, digamos. Una vez de estar ahí en la sala, que es la primera etapa, pasan a una etapa de alevinaje, que es la etapa intermedia. Posterior a eso, pasamos a la etapa definitiva, que es la engorda, donde llevamos los peces al tamaño comercial, aproximadamente 2,8 kg. Y el proceso final es la matanza. Posterior a eso, va a salir a exportación. Acá en Paxac cuidamos mucho de la salud de las truchas, porque son una especie bastante sensible. En realidad todos los peces, toda la especie acuícola, son bastante sensibles a cambios de temperatura, a cambios de calidad de agua, ya sea en el oxígeno, saturación. Nosotros acá monitoreamos siempre el bienestar de los animales, ya sea con instrumentos de medición o con los trabajadores que están bastante capacitados en este sentido. Nosotros diariamente cosechamos seis veces a la semana, ya estamos mandando alrededor de 30.000 PS, 100, 120 toneladas semanales, y producimos anualmente 2.000 toneladas. Lo que nosotros manejamos acá es lo que es de calidad premium para nuestros clientes, para poder brindarles la mejor calidad de nuestros productos. El clima laboral es la base para que se trabaje en conjunto y en equipo. Aquí en Paxac contamos con un promedio de 100 personas dentro de la empresa, los cuales son de diferentes sitios. Desde que estamos acá hemos tratado de interactuar con ellos, con nuestra gente y la gente que no trabaja con nosotros, haciendo campeonatos deportivos, integrándolos a ellos, haciéndolos participar. Si tú quieres llegar a una meta sin un equipo, es difícil hacerlo. Entonces tuvimos que aprender a hacer que la gente se manifieste y podamos enlazarlo. Y verdaderamente yo te podría decir ahora que en pasar por lo menos aquí, existe equipo de trabajo. Y toda la gente se respete y se quiere entrar a ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!